Y mis perros, aquí le vine a cambiar los pinches rines al pinche mamalón perros. Aquí, pues, en tu llanta cerre, perro. Miren, lo vas. La rima es para acá. Miren, miren. Más que andan poquitos mojosos los caminos, pero ahorita una pinche lavadita ahí. Una que da para estar limpios, que cuando se vayan, cabrones. Miren. Miren, ya. Vamos a andar.